Su trabajo se centra en investigar la función de varias células que controlan la inmunidad y la inflamación y el uso de estas células en inmunoterapia, por ejemplo, para tratar el cáncer. Lo que se hace es intentar que los linfocitos T ataquen mejor al tumor. Nosotros lo que estamos intentando es que las células dendríticas ataquen también, ayuden a atacar al tumor. Y están consiguiendo importantes resultados que además servirán para otras enfermedades. El infarto lo provoca la aterosclerosis y la aterosclerosis es una enfermedad inflamatoria de las arterias. Entonces también se puede luchar contra la enfermedad cardiovascular a través del sistema inmunitario. Además se ha llevado a cabo una conferencia sobre el virus del COVID a cargo del jefe del laboratorio de coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología. Asegura que nos queda coronavirus para rato y que la vacuna intranasal avanza a buen ritmo. Un tiempo para empezar a hacer pruebas, ya por ejemplo el monos macacos, que eso implica, ya que la cosa está muy avanzada, pues en el término de un año. Esta edición es la primera que se celebra en el Principado. Es la tierra natal donde además seguimos recordándole, especialmente en Loarca, tanto a Severo como a Carmen Cabanas. Y desde luego nosotros acogimos tanto el consejero como yo con mucho entusiasmo la idea y nos pusimos a trabajar inmediatamente para celebrar esta vigésima octava entrega de los premios. Espera que pueda seguir celebrándose aquí muchos años más.